Entonces, Marta Rodríguez, ahí va. Gracias, doña Marta Rodríguez, le agradezco mucho, ¿verdad?, por este dinero que se me ha depositado. Para mí es un privilegio, en el estilo, que Dios me le bendiga en gran manera. Este, no sabe cuánto le agradezco, ¿verdad?, de que mire, este, Dios como me ama, pues, no tengo como pagarle a Dios primeramente, que luego, que Dios me le bendiga, doña Marta Rodríguez, ¿verdad?, de todo corazón, que me le bendiga salud, dinero y amor. Y, más en la bolsa, pues, no me gusta más que decirle de que gracias, ¿verdad?, y mire, a inyectarme, vengo, porque siento que toma de derrame, y para eso me va a servir el dinero, que me va a retorcer esto de acá, con mamá de eso, para este, ¿verdad?, y entonces, a inyectarme, vengo. Y gracias, le agradezco mucho. Bueno, entonces, ahí está, le entregamos los 30 dólares a... Te voy a estar bailando nuevamente, porque ahorita estoy bien mal de salud. Estás enferma? Estoy enferma. Ay, si me muero, pues, ahí me llaman florecitas. Pero, ¿y cómo vamos a saber dónde encontrarte? Si, mira, no, tu número de teléfono no lo sabemos ni nada de eso. Es el 69-75-75-557. Decirlo otra vez. Bueno, para los que no saben, el número de teléfono es 69-75-75-59, claro que sí. Este es mi número de teléfono, por alguna cosa, me pueden hablar, por alguna cosa, pues, él puede venir a avisar. Está bueno. Entonces, bueno, ya le entregué ahí los 30 dólares, gracias ahí a Florentrevy. Pásala bonito, buenas tardes. Y cuando tome pan con pastel, doña Marta, un buen provecho. Un abrazo y un besote a todas las estrellitas que me aman. Gracias. Gracias, gracias ahí, amiga. No te despertás, siempre vení aquí a la plaza. Sí, siempre. Y aquí la gente está preguntando. Es el alma de la fiesta, dicen. Ay, gracias. Y así, mire cuánto deseo estar bailando, pero así es más de salud no puedo, porque más no te voy a andar con el momo caído. Entonces, la cosa es que venir y mover el bote, o el ombligo, como le llaman, pero sí voy a venir a estar tristemente. Entonces, no tiene, para mí no, no tiene risa, como dice, va. No tiene que venir a alegrar el ambiente, va, que cada hermano sapagoreño venga a disfrutar, a ver cómo uno baila, ¿verdad? Pero si vienen a verlo a uno con el espíritu triste, ¿para qué venimos? A ver, tú y usted, si hemos venido a distraernos, a despejar la mente, va, a ver nuevas sonrisas. Pero si vienen, nos miran tristes, no, de nada sirve. Entonces, cuando ya me esté, ya tiene salud, estaré por acá nuevamente bailando, como siempre, ¿verdad? Como siempre, moviéndole nuevamente el bote. Gracias, oiga, doña Marta Rodríguez, cuando duerma, pasenme la noche sueñando los angelitos, va. Y ahí estaré yo, soñando con usted. Gracias, oiga. Bueno. Y gracias a hermano Jorgito y Delia, ¿verdad? Yo tuve salud, yo a todos los que tuve les tengo un gran cariño. Y a todos por igual, ¿verdad? Bendiciones para todos los suscriptores. Un saludo también enorme para todos ellos que hacen un arduo labor. Gracias, Dios me les bendiga y con permiso. Pero hasta luego, otro momento, otro día. Bueno, man, cuídate entonces, Trevi, cuídate. Ah, poner, poner. Cuídate mucho. Te queremos mucho aquí. Toda la gente pregunta por vos. Vaya gente preguntando, que dicen que tienen llamados y no contestar, dicen. Es que no me sirve el teléfono. ¿No te sirve? Sí, tengo que llevarlo a... Bueno, entonces, gracias, Trevi. Ahí vendrá Rodina.